Andrés Villamizar es uno de los deportistas que pudo desplazarse a Europa en el vuelo humanitario que delegó el Ministerio del Deporte. Desde entonces, este talentoso joven que ha logrado ser campeón suramericano y medallista en Juegos Nacionales, ha tenido una ardua preparación en Barcelona, España, en donde hará su estreno oficial desde mañana, en el Open Profesional Internacional de Squaz PSA, evento puntuable para el ranking mundial. Muy emocionado por mi primer torneo, debutando en el Tour Profesional en la PSA. Me preparo mucho para esto, digamos que es el salto que se da de competir a nivel juvenil y a nivel profesional, y bueno, con mucha expectativa y también muy emocionado por ser el primer torneo después de mucho tiempo por el paro debido a la cuarentena. El santandereano se ha ido adaptando a los trabajos en España, donde el nivel de exigencia es mayor, que lo ha fortalecido en su etapa como deportista profesional y académica. La adaptación aquí en España ha sido, digamos, un poco difícil después de muchos meses de no poder estar en cancha. Digamos que el estilo de juego es un poco diferente, los españoles juegan, porque tienen una manera de ver el juego diferente a nosotros, pero bueno, se ha trabajado duro durante los dos meses. Y nada, creo que cada día estamos mucho mejor y bueno, listos para afrontar los torneos que poco a poco van a empezar. Además de Andrés Villamizar, competirán otros cuatro colombianos en el evento internacional de alta envergadura, que se convierte en una prueba de fuego para uno de los escuasistas con mayor proyección en Santander y Colombia.